ahí anda por ahí anda la vieja chica no, esta no esa es de la mamá déjela, pásamela para acá sí, es de la mamá mira, viejito bascuero mira el viejito bascuero mira, él le tiene que pedir el regalo tiene reconocido que ve los videos yo creo que ella y tu hermano son las únicas que ven los videos más o menos más o menos, sí, vamos vamos súper bien hoy estaba mirando ahora que se vuelve a esta hora sin provisa ya, ah sí, en el 13 sí, en este mismo formato pero acabo de enterarme que Nicolás Vergara va a ser el conductor pero no se sabe quiénes van a ser los panelistas todavía mira ¿a quién vería como panelista ahí? a esta hora sin provisa versión 2020 depende, porque probablemente si es en el espíritu inicial que tenía a esta hora sin provisa van a tratar de integrar rostros nuevos no los típicos que vemos habitualmente en los otros programas políticos pero ¿a quién pondría ahí? si se respeta eso ¿y a quién pondría ahí? porque tendría que... acuérdate que la... acuérdate que la... o sea, la etapa inicial el original integraba políticos actores representantes sociales curas ¿sí? pero después entró en una dinámica en una dinámica base después habían cuatro o cinco panelistas que eran estables sí, sí pero era capaz de integrar también a otros que venían desde un mundo más un aspecto más amplio no sé a ver ¿a quién me gustaría ver a mí? ¿así tú? sí tírate cuatro que te gustaría ver sentado en el panel así tenemos cuatro a ver ya que nos enteramos esto no lo teníamos preparado para nada si te lo acabas de ver no, bueno a mí me gustaría ver a Blumen por ejemplo ya, Blumen Gonzalo ¿quién más? una que te va a gustar también a ti la Carola Canelo ya, ok sí, puede ser interesante puede ser interesante sí aprovechando la contingencia podríamos incorporar al a ver a un doctor al doctor Ugarte ya, al doctor Ugarte y de los de los políticos más pesados así que Vidal sería interesante ya está repetido pero ya te la compro bueno pero es que esa combinatoria que decís tú y ¿quién más? para asegurar la paridad podría ser la Evelyn Matei ya está bien está bien es un buen lote yo me voy a ir por lo que tú dijiste por tipos nuevos poco conocidos y que a lo mejor se merecen el espacio claro un espacio un espacio interesante yo pondría a ver yo pondría a la Isquiasiches como como una representante yo creo que sería bastante bueno pondría a Cuadrado el alcalde de Huachuraba creo que es Carlos Cuadrado también un tipo joven bien interesante su manejo ¿qué más pondría de un periodista que sea que haya sea relativamente nuevo y que haya pondría un periodista pero periodista no tendría en este momento ahora bueno está Nicolás Vergara pero pondría un periodista que manejara política claro porque tenés que mejorar los equilibrios políticos o sea si tenés dos de izquierda tenés que tener dos de derecha estamos pensando en esta chica el mostrador Maca Segovia por ejemplo Macarena Segovia a mí me gusta la escucho harto y a ver tendría que poner un político un político más de derecha porque Cuadrado es más concertación democracia cristiana a ver ¿a quién podríamos colocar de derecha político joven ya pongamos al Chalpen que haré malo pongamos al Chalpen que le gusta salir en la tele que es por una especie de viejo chico de viejo chico joven ahora si querís dejarla cagar podís tirar también a las peluches flores ah muy interesante eso eso me gusta eso eso me gustó eso está bueno además que en la línea editorial la actual que tiene Canal 13 va a buscar siempre los equilibrios políticos o sea si tenés dos de izquierda vais a tener dos de derecha si tenés un periodista que sea de uno de los dos sectores tenés que tener un periodista de la otra vereda también pero ahí yo creo que va a ser interesante hay que esperar yo creo que va a ser en estos mismos formatos del videocas yo creo que no van a no van a no van a tratar de buscar una nueva forma de hacer el agua tibia así que ahora ojo que Estado Nacional está jugando un poco con los estudios está teniendo la mitad de los invitados en un estudio y la otra mitad en el otro para resguardar el tema de la de la intimidad de la intimidad físico claro y hay un tema de intimidad hay muchos que no están dispuestos a grabar desde la casa claro ya oye vamos a lo que vamos a hacer el segundo especial no sé si tan especial pero el segundo especial que hemos hecho primero tuvimos el cambio de gabinete hace unos días atrás y hoy día vamos a analizar la cuenta pública que de cuenta pública no sé no sé que lo que ahora tengo la duda de lo que significa la palabra cuenta pero bueno a cuenta a cuenta sí yo creo que fue una cuenta a cuenta muy bien mira te está ahí ganando el título del programa una cuenta a cuenta me parece muy pertinente oye ya ¿qué te pareció? impresiones iniciales ¿qué te pareció? mira yo creo un poco lo que conversamos tanto el viernes como el sábado o sea no fue mucho la novedad la verdad que ni siquiera meritó una edición especial así como con teléfono rojo nada nada no sé ya pasó no fue como el cambio de gabinete que lo grabamos a las 12 en la noche no no en este caso a ver fíjate que era tan poco novedosa la cuenta que reiteró algo que ya en realidad estaba establecido de manera tácita hace muchos años el tema de la obligatoriedad del kinder entonces tampoco los otros anuncios revisten tanto interés la verdad que a ver ¿con qué nos podemos quedar? básicamente en el tono yo diría que eso es importante más que en las medidas se vio un presidente que estaba tratando alinearse de alguna manera en la forma con las necesidades de la población pero evidentemente que las medidas que van adoptando o en el discurso del gabinete también hay ahí una disparidad o sea te fijas que tú el mensaje que tiene el presidente ese mismo día tiene una orientación y el mensaje que tiene el ministro del interior casi tirándole benzina en la Araucanía a la situación es otro entonces ojo ojo porque la cuenta tiene que ver con probablemente lo que quiere hacer hacia adelante pero las piezas en el tablero probablemente no van a ser las mejores para esta capa eso yo creo que quedó en evidencia ese mismo día bien yo creo que hay un tema yo lo voy a plantear al tiro yo creo que hay un tema bien interesante yo vi en la cuenta mira lo estaba comentando se puede hacer muy poco con una conexión que tenía por una cosa totalmente distinta con otra persona y a mí me decía mira sabes que yo vi al presidente deslavado muy deslavado como que como que estaba obligado a hacer este tema yo creo que yo creo que si a Piñera le hubiesen ofrecido haber hecho una cuenta grabada él hubiese sido pero el tipo más feliz de la historia y de la tierra para poder haberlo hecho como que yo lo vi súper desganado no lo vi con con el con el el rictus republicano como entró la otra vez y todo el cuento y bla 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 con Vítor y todo lo demás estaba viendo la cuenta del 2019 y a veces encontraba algo interesante pero si me llamó la atención la diferencia de tonos de la de ambos dos ahí se nota el efecto como alguien me dice el efecto el efecto estadio es distinto un partido de fútbol sin gente que un partido de fútbol con gente porque la gente le da una una mirada distinta al cuento este pero si tú te acordás por ejemplo haciendo el paréntesis en la época de la conceptación en un momento tenía que hacer su cuenta pública a Frey y una vieja de la galería lo huevea hasta que se echó el tío dijo puta la vieja pensada ahí se escuchó porque es un episodio emblemático de la repercusión la importancia que tiene la participación del público también en estas instancias de la cuenta pública sí pero mira yo al contrario de lo que tú me dices yo creo que existe un lineamiento entre lo que fue la cuenta pública del presidente y lo que estaba pasando a mí personalmente después de la cuenta pública me quedaron claro dos cosas muy importantes primero el gobierno está por el rechazo no sé si el 100% pero 95% y la posición del gobierno va a ser por el rechazo él habló mucho del orden del respeto a la constitución de que hay que respetar el estado de derecho o sea se fue derechamente por el discurso de la línea del rechazo de la línea del respeto a la constitución y que mientras no cambiamos la constitución esto va a tener que seguir tal como por lo tanto derechamente vamos a tener un gobierno alineado con el rechazo como lo dije la vez anterior yo no sé si va a ser partícipe de la campaña del rechazo pero sí obviamente la primera idea que fue la primera idea que nos quedó a todos cuando vimos el discurso del presidente es que estaba por el lado del rechazo y el segundo que a mí me llamó la atención y que me pareció súper interesante es que el gobierno decide decide tomar algunas de las banderas pero no la bandera principal dentro de lo que está pasando actualmente decidió tomar la bandera del derecho a la mujer interesante que haya tomado esa bandera muy interesante hay una serie de medidas y de baterías cosas que él dijo que se iban a hacer ya desde el punto de vista legal o desde el punto de vista administrativo de las mujeres tomó el tema de de la transparencia del Estado hubo un anuncio que pasó muy colado yo creo que el 99% de los analistas pasó muy colado pero que va a ser muy gravitante muy importante que es el tema de de la cuenta que se le va a entregar a las personas con respecto a sus impuestos esta cuenta que dijo que cada persona iba a recibir una cuenta de los impuestos que estaba gastando el Estado respecto a lo que se pagaba yo creo que es una medida y eso tampoco es nuevo tampoco es nuevo porque hoy en día si tú entras a tu cuenta personal del servicio de impuestos interno tú mismo puedes saber cuánto es lo que estás pagando en impuestos anualmente yo lo revisé yo tengo claro cuánto estás pagando en impuestos al año en este momento se comunica eso no lo que pasa es que no lo que pasa es que lo importante del anuncio no es saber cuánto uno paga sino que el anuncio es que el gobierno se hace cargo de decirle a la gente cuánto gasta de sus impuestos y también ese dato está sí pero ahora por eso pero antes es que ahí donde está el tema porque antes el tema era un tema personal y ahora es un tema de Estado porque el Estado te va a informar no es que tú tengas que estar yendo a la página a buscar la información sino que el Estado te la va a mandar pero fíjate que tampoco tiene novedad porque algo que ya existía o sea tú te metes al servicio de impuestos internos y lo puedes averiguar sí pero en términos de impacto comunicacional y en términos de impacto de transparencia del Estado es muy importante ¿por qué? porque la gente si tú vas a la calle y le preguntas a 100 personas ¿qué hace el Estado con sus impuestos? yo te apuesto que el 96% de las personas te va a decir que no tienen más pájara idea de lo que hacen con sus impuestos tú sabés cuánto pagáis el impuesto ¿no? no tengo o sea tengo un calculado pero no, pero no hay visto el dato tenés que meter claro tengo que meterme el dato de cuánto se gasta de tus impuestos cómo se gasta en qué tiempo se gasta entonces aquí para variar el gobierno está llegando o el Estado está llegando tarde porque eso es algo que ya se hacía es algo que ya existía pero no había sido comunicado es algo que si tú te preocupás podés obtener el dato y obviamente ¿por qué el 96% de la población no tiene conocimiento? porque tampoco resulta significativo probablemente hasta antes de hoy día o de ayer es que por eso que ahí es donde está el tema porque yo creo que y eso es súper bueno y por qué me parece importante porque te van a hacer llegar el dato o sea no es que tú tengas que ir al dato sino que te van a hacer llegar el dato ¿y por qué es importante? porque te van a mandar un mail porque una exacto pero ¿sabes qué? ese simple hecho de mandarte el mail a tu correo con ese dato le debería empezar de a poco a cambiar la perspectiva a la gente de que la gente te diga de que la gente te diga mira ¿sabes qué? en realidad el Estado se despinfarra la plata y deberíamos echarlo a todo te lo cambia cuando tú tienes una cuenta y tú dices mira es que en realidad de los 100.000 que yo pago en impuestos se van no sé 40.000 a educación a subvención de educación y otros 30.000 a subvención te cambia la perspectiva y por eso es un si bien es probable que esté todavía el dato y esté disponible para que tú vayas al dato lo importante es que ahora el Estado se hace cargo de la comunicación y se hace cargo de decirle a la gente mire sabe que estos son sus impuestos y esto es lo que usted va a gastar pero aparte ese efecto también esa medida tiene un efecto comunicacional potente en el tiempo exacto porque la lógica te va a decir oye qué cantidad de dinero en el fondo yo estoy pagando en impuestos y la verdad es que veo que se hace poco entonces mejor rebajemos los impuestos ¿te fijas? claro la lógica la lógica de una persona que siente que no se está haciendo un buen uso de sus impuestos a lo mejor yo pienso mira cada vez que me tomo un copete yo estoy pagando 35% del total solamente del impuesto por el IVA y el ILA cada vez que por ejemplo voy y le pongo benzina al automóvil estoy pagando el IVA pero además un complementario que tiene que ver con una medida que se hizo hace más de 35 años por un terremoto ahí también la gente se va dando cuenta que este aspecto es desconocido entre comillas porque no tiene la información a tiempo sí pero yo encontré que la medida desde el punto de vista de impacto va a ser una medida importante pasa muy piola puede ser una medida muy simple pero es una medida importante y en términos comunicacionales en términos comunicacionales y en términos también de decirle a la gente mire ¿sabe qué? esta es la información de de lo que de las platas porque si hay un tema que siempre ha sido una penumbra en los gobiernos chilenos históricamente ha sido el tema de las lucas de cómo se gasta las lucas hay que recordar que los presupuestos cuando tú quieres entrar a analizar los presupuestos en términos específicos es un laberinto de de cosas para poder determinar específicamente dónde está la plata en los presupuestos es complicadísimo lo otro que también ha generado alto resquemor yo lo voy a tratar de explicar desde la esfera comunicacional es el tema de la frase que el presidente escribió en su cuenta y que no dijo para que entienda también el resto de las personas que nos escuchan y nos están viendo para estas cuentas públicas para estas situaciones en las cuales el presidente da cuenta del Estado de la Nación la prensa conoce esto con antelación lo conoce 24 horas antes es un documento de hecho que se le hace llegar y se embarga ¿qué significa eso? que en el fondo los medios de comunicación los directores de los medios probablemente y los periodistas específicamente también lo tienen en su poder pero no lo pueden divulgar exacto entonces ¿por qué? porque tienen que hacer la transcripción sobre todos los medios escritos de un mamotreto que puede ser como tú leíste cuenta una hora hora y media de mensaje son 39 páginas claro para facilitar eso obviamente tú lo haces llegar con una alteración prudente pero se embarga ¿qué lo significa eso? que en el fondo no lo puedes divulgar entonces el presidente y no es el primer ni el último presidente que le va a pasar puede pasar una, dos, tres, cuatro frases de repente que estaban en su discurso y que no tenían probablemente ninguna significación yo diría que en el tono que usó el presidente si él estaba de alguna manera pidiendo disculpas estaba ofreciendo una disculpa claro eso le pasó cuando el papa llega a Chile el papa Juan Pablo II también o sea muchas de las cosas que se dijeron y no se dijeron en el aeropuerto cuando va el discurso de entrada digamos de llegada también estaban contenidas en este documento entonces no es una cosa que sea tan extraña sucede con bastante regularidad cuando los discursos o las cuentas en este caso son integradas con antelación y en el fragor del minuto a lo mejor se te pasó lo que pasa es que la opinión pública considera que esa frase en particular era significativa entonces por ese motivo es que se hace tantas olitas a partir de la extinción para las dos críticas que se le hizo al discurso del presidente primera primera primer tema que si iba a pedir disculpas el tema es que las disculpas tenían que ser directas las disculpas siempre tienen que salir no estas cosas de que digamos que no que quiso decir que pedía disculpas y todo el cuento de hecho solamente pidió disculpas por el retraso a la entrega en el último momento del discurso de la entrega de la ayuda pero hubo varias cosas que las cuales él debería haber pedido disculpas principalmente por malas decisiones políticas ya ni siquiera es un hecho de discusión porque no es un hecho de discusión que el gobierno lo hizo mal con el tema de la pandemia y lo hizo mal precisamente porque ellos tomaron malas decisiones entonces ahí debería haber habido una disculpa por las malas decisiones no se la iba obviamente Piñera no la iba a dar en el estilo de decir directamente no, nosotros le hicimos mal y todo lo demás pero tampoco fue tan directamente efectiva de hecho hubo momentos en los cuales a mí me dio la impresión de que le estaba echando la culpa a la gente de que había traído la pandemia quienes no tenían nada que ver o que las medidas que había tomado eran nada que ver ¿cachai? Yo creo que la mayor disculpa tiene que ver con el cambio de gainete o sea la salida de Mañalich la salida de Blumen y Alvarado claramente eso indica que tú estás haciendo mal si en el fondo tiene que ver con la lectura que tú hagas ahora esa figura como de Elwin pidiendo perdón a las víctimas de la dictadura tú no la vayas a ver acá de rato y obviamente es otra la situación también no pero recordemos que a ver hagamos un recuerdo Mañalich salió bajo una presión para que saliera pero impresionante y hay que recordar que Mañalich no sale por temas de disculpas del presidente Mañalich salió porque mintió porque él mintió en las cifras y después París ¿qué tuvo que hacer? París lo que tuvo que hacer fue decir mire ¿sabe que? en realidad sí tenemos que hacer el tema del reconteo y de meter gente nueva y meter sobre todo con el tema de los muertos que estaban siempre estuvieron subcontados o sea tuvimos menos muertos y de hecho todavía hay un tema porque el DEIS da una cifra y el Ministerio de Salud da otra cifra pero Mañalich salió porque mintió no porque el presidente quisiera pedir disculpas y en el tema de Blumen Blumen salió por culpa de la de la Val Rieselberge no más al final fue tanta la presión en términos políticos que al final Blumen salió por una vendetta política no salió porque era un tema de disculpas entonces el presidente tuvo una gran oportunidad de poder de poder pedir disculpas desde el punto de vista de haberlo hecho mal y de haber dicho mire sabe que a lo mejor no directamente pero sí haber dicho mire ¿sabe que? sí nosotros tuvimos que deberíamos haber tomado algún camino determinado pero no lo tomamos nos juzgamos por una tesis y nos equivocamos listo perfecto todo el mundo te hubiese aplaudido nadie se hubiese apostatado yo creo que en el tono Piñera pidió ofreció esas disculpas y tiene que ver con el carácter de cada presidente probablemente la presidenta HL puede resultar más fácil más sencillo porque el carácter de ella es distinto al de Piñera y el carácter de Piñera es distinto al de Lago ¿te fijas? tiene que ver con aquello también obviamente son estilos pero no cambia los ejes ahora en el caso de Mayalich yo siento que Mayalich se va también porque de alguna manera la apuesta que hizo fue raro él dijo aquí vamos a establecer el contagio por rebaño y el contagio por rebaño nunca funcionó porque la enfermedad ni siquiera al parecer es estacional entonces había que jugársela más bien por establecer otro procedimiento ahora te fijas tú en el caso de Argentina que ha tenido una de las pandemias más rigurosas en el mundo la tasa de crecimiento diario va por las nubes ya creo que van alrededor de 7000 muertos a la fecha sí pero ojo que las dinámicas pero ojo que las dinámicas y esto es un tema epidemiológico el establecer una cuarentena no significa no tener menos casos significa que tú retrasas la tasa de contagio es solamente para eso o sea si tú puedes tener si tú vas a tener una población de 36 millones de habitantes como en el caso de Argentina 38 millones que más o menos es lo que tiene y vaya a tener no sé 200.000 casos 300.000 casos es distinto tener esos 200.000 casos en pocas semanas que tener 200.000 casos en varios meses porque básicamente esa es la función pero es que además eso tiene que ver con la capacidad de testeo exactamente eso tiene que ver con la capacidad de testeo la capacidad de testeo es muy inferior a la que tiene Chile y otras naciones no solamente Colombia porque si no porque si claro si queremos tener efectividad en el tema del coronavirus hubiésemos aplicado la técnica de Corea del Norte pues bueno el primer hueón que hubiese salido contagiado o priminado ya lo tienen que haber fusilado y acabaste el problema y tenés un país herméticamente cerrado ahora obviamente nadie cree que Corea del Norte no tiene casos si tiene que tener también tiene intercambio también tiene vuelos como si te ocurre el compañero Kim es imposible esas son cosas capitalistas el compañero Kim el compañero Kim se va a huasquear a Inglaterra bueno ya no nos metamos en cosas porque capaz que nos terminen cortando la transmisión la 5G bueno eso yo diría que fue un anuncio interesante el de que Chile se va a incorporar a la 5G cosa que va a partir a todos los conspiranoides de decir que se te va a empezar a crecer el pelo en las orejas en la nariz esas cosas raras que inventan y que el microondas también emite señales hacia Corea del Norte y está conectado también con el Politburo en Rusia volviendo en el tiempo 40 50 años oye pero la pregunta la pregunta que hay que hacerse es ¿cuál 5G? ¿cuál 5G vamos a a tener? ¿el 5G gringo? no la 5G china la 5G china hace mucho tiempo que se viene probando por eso mismo es que ahí vivo de Piñera porque Piñera dice vamos a entrar al 5G pero no se no se casa bueno ahí es una media inteligente no se casa directamente diciendo vamos a tener la versión china y no la versión norteamericana lo cual va a generar un tema porque obviamente la pelea la pelea del dominio mundial está dada por el 5G sí y en el caso de Chile el principal socio como el social hoy en día es China más que Estados Unidos entonces evidentemente eso también se está ponderando como una medida en el tiempo oye una pregunta una pregunta que me vino también ¿habló de borde? no ya no habla de borde ¿no es cierto? anda en la Antártida contando los pingüinos emperadores que hay en este libro como como decían en la cosa nuestra anda contando focas ¿ah sí? sí no sé el día está preparando la parada en la elipse del parque O'Higgins que la van a hacer me imagino también por Zoom oye dice oye ahí es un tema ojo ¿qué va a pasar con la parada militar? ¿la van a suspender? buena pregunta yo creo que más que suspendida no tienen ninguna posibilidad de sacar las tropas a la calle con distanciamiento social sí de todas maneras ese es un tema aunque va a depender porque si se levanta la cuarentena milagrosamente en Santiago algunas semanas antes podrías tener un acto sin público pero sí con las tropas además que hay que recordar que el estado de excepción termina el 14 de septiembre sí estamos de acuerdo pero hay que ver hay que ver lo que va a ir pasando en las próximas semanas no sé no me imagino un puro hueón por tanque en la elipse del parque O'Higgins porque sería más fome que no posible desarrollar una actividad como la como la parada militar es justamente para incorporar a la gente sí yo lo veo complejo pero no lo veo imposible en términos prácticos puede ser además que a Piñera le gusta le gustan este tipo de cosas sí que al negro Piñera es que al negro Piñera le gusta la ¿cómo se llama? la aviación nomás le gusta cuando pasa la aviación el otro Piñera el que le gusta la aviación también le gusta la aviación cuando le entra agua al bote ah también oye ya sigamos con el discurso hoy día nos hemos ido por cualquier lado por cualquier lado pero es que no hay no hay mucho aporte en el discurso de la cuenta pública claro entrando así como al raspado de la olla como diría Moreira hagamos Moreira vamos al raspado de la olla ¿qué te pareció el tema de que no haya mencionado mayormente el estallido de octubre y solo se haya referido al acuerdo de noviembre? es que yo creo que eso es lo que hace irrelevante la cuenta pública una cuenta pública siendo valiente te tenés que hacer cargo de ella como presidente más allá de que haya habido cambio gabinete dos o tres en el tiempo pero tú tenés que hacerte cargo de aquello sobre todo porque viene un proceso importante en los próximos meses que tiene que ver con un plebiscito de entrada probablemente un proceso constituyente te fijas o sea yo pese pese a que haya habido estos cambios de mando entre ellos Belolio por ejemplo y otros y otros yo creo que igualmente el apruebo va a ganar ¿por qué? porque en el fondo la gente también entiende que tenemos que ponernos de acuerdo en lo fundamental que es tener una constitución en la cual mayoritariamente estemos de acuerdo por si ese es nuestro rayado acá pero yo la pregunta aprovechando aprovechando haciendo el pie que me dais un pie que no lo hemos preparado pero me parece interesante lo que acabas de decir en función de lo que vimos por el cambio de gabinete en función de lo que vimos ahora lo poco y nada que vimos es el de la cuenta pública que fue poco y nada ¿cuál es la apuesta del gobierno en términos de porque yo creo que hay una apuesta del gobierno en términos de del proceso constituyente del proyecto de entrada ¿cuál crees tú que puede ser la apuesta del gobierno? sabiendo que ya el gobierno desde el punto de vista práctico se pone más del lado del rechazo que del lado de la prueba se pone más del lado el rechazo porque probablemente también la contingencia está establecida en esos parámetros en esas claves pero no sé yo la verdad que le veo una corta vida al gabinete de Pérez Varela la verdad sobre todo con lo que pasó el viernes voy a dejar contenta un rato a la a la a la a la a la a la pero el problema también ahora ya lo tiene ella misma dentro del partido se le han ido metiendo por los costados liderazgos que son de alguna manera complementarios en el tiempo y probablemente o sea de hecho ya no puede ser reelecta la propia norma que se estableció hace unos días atrás impide que ella vaya a la reelección pero creo que además es una pérdida de poder pese a que ella aparece ganando en esta pasada frente a un partido que es bastante más pequeño como Evópolis la verdad entonces no le veo mucho mucha proyección en el tiempo al gabinete que está comandado por Pérez Varela la verdad ¿sabes qué? yo me voy a tirar con una tesis pero es una tesis que si se llega a cumplir y a mí me deberían me deberían entrevistar de otro lado o o por lo menos ver el tema voy a tirar con una tesis que el otro día cuando conversamos con el tema del cambio de gabinete yo te decía que yo personalmente pensaba que Desbordes no estaba haciendo una jugada de hacer el negrito en Harvard o sea meterse dentro del sistema para tratar de mantener los equilibrios del sistema después de bueno después de haber analizado en los días siguientes el cambio de gabinete ahora en la cuenta pública a mí se me configuró un estado que lo voy a evidenciar una tesis que la voy a evidenciar hoy día y que si se llega a cumplir yo la voy a colocar en algún programa más adelante y la voy a colocar mira yo lo dije hasta tal fecha tenés que llevarla ante notario yo creo tenés que notariarla o notificarla personalmente creo que Mario Desbordes y aquí me voy a sentar en Mario Desbordes yo creo que Mario Desbordes es el último ministro del interior de Viñera fíjate la tesis que me estoy mandando puede ser yo creo que es el último ministro del interior de Viñera voy a explicar la tesis a todo el mundo le llamó mucho la atención de que Desbordes fuese hay integrado el gabinete y hay integrado el gabinete en defensa algunos analistas a mí me que yo he escuchado han dicho que lo que anda buscando Desbordes es el efecto Bachelet es decir el efecto de estar arriba de una tanqueta pasando revista las tropas en una en ¿cómo se llama? en la parada militar por eso yo creo que la parada militar es importante ojo con eso yo por eso no creo que la parada militar no la vayan a hacer porque todo calza apoyo como dice todo calza apoyo se levanta el 14 el tema se podría nos quedan ¿cuánto? unas 4 o 5 semanas que tú podrías empezar a ver si Santiago puede salir de la cuarentena bla 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 y tú podrías hacer una parada más chica pero más chica pero podrías tener la imagen simbólica del borde arriba de una tanqueta arriba de un vehículo militar o lo que tú quieras pero más importante aún se nos viene el efecto se nos viene el plebiscito de entrada y obviamente a menos que suceda una cosa muy 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 extraordinaria yo creo que va a ganar el el apruebo ahora la pregunta es ¿por cuánto gana el apruebo? si el apruebo gana ¿cuánto crees tú que gana? es que yo tengo dos tesis por eso ahí tengo ¿tenís dos tesis o tenís dos escenarios? tengo dos escenarios perdón dos escenarios tengo dos escenarios si el apruebo gana sobre el 75% más tirado para el 80% yo creo que se viene un cambio de gainete pero automático automático y puede ser ese escenario por lo que tú nombraste la conexión anterior que fue que la elección la elección del plebiscito constituyente va a ser una semana después del de la semana del 18 octubre yo creo que si tú logras cohesionar las fuerzas que participaron y logras armar un relato interesante tú podrías tener perfectamente sobre el 75% del apruebo incluso tirando para el 80% incluso sobre el 80% pero el otro escenario que se puede plantear es que si tú empiezas a generar una polarización y comienzas a polarizar los estados yo creo que va a haber mucha gente que se va a pasar de un estado dudoso a un estado de rechazo para mantener el orden y la institucionalidad y ahí tú podrías tener un escenario donde podrías obtener el 35% del rechazo 35-40% y ahí probablemente lo que tú vas a hacer es que Pérez Varela se va a quedar en el Ministerio del Interior pero independiente de si se queda o no se queda en esta pasada se viene después la elección de los constituyentes porque la prueba va a ganar se viene la elección de los constituyentes y yo creo que para garantizar la elección de los constituyentes ahí se va a venir un ajuste ministerial y yo pienso que en ese ajuste ministerial Desbordes entra al Ministerio del Interior para darle para darle un sustento político a esa parte un sustento político al gobierno en esa parte de la elección esa es mi tesis Desbordes claro puede llegar a interior pero tiene que cambiar el cuadro político o sea con el actual cuadro político lo veo difícil yo creo que a ver visto desde la vereda del frente digamos un 80% de apruebo claramente debilitaría muchísimo muchísimo al gobierno y pasaría a ser un actor más en la próxima etapa un actor irrelevante o sea que llegue en esa situación de bordes al interior no va a tener ninguna importancia la verdad va a ser casi como un saludo a la bandera pero yo creo que va a estar más cercano a un 70-30 y yo creo que igual va a estar más o menos peleada porque en el fondo para poder establecer en la constituyente los grandes acuerdos tú necesitas los dos tercios entonces con un 80% claramente pasa lo que pasó con el 10% de la AFP o sea cuando tenés gente de tu propio sector que está apoyando la medida cuando eso se da en la Cámara de Diputados primero y después en el Senado ya te das cuenta que en el fondo cualquier otra medida que adopte como ir al Tribunal Constitucional como tratar un veto presidencial no tiene sentido ¿ya? y eso sería equivalente al 80% de de apruebo en el plebiscito de tu trata ¿es fijás? yo creo que va a estar más cercano al 30-70 de alguna manera es que yo puse los dos escenarios porque son los dos escenarios más favorables para cada uno de los extremos sí si lo tenés que verlo también es perspectiva sí pero pero eso te digo pero si tú estás el voto todo eso pero si tú estás más cerca del 80-20 pongámosle 75-25 que perfectamente podría ser factible tú necesitas y aquí es donde va el tema de mi tesis si tú tienes ese tema a lo mejor va a dar lo mismo que Desbordes llegue al interior pero internamente dentro del gobierno tú necesitas alguien que te dé una especie de espaldarazo político y que es mejor que un ex presidente de ARN que estuvo a favor de la prueba que estuvo a favor del acuerdo del acuerdo constitucional que estuvo a favor de la dinámica de los 10% de AFP que te puedan en cierta forma ordenar la casa para enfrentar la constituyente la elección de los delegados constituyentes entonces ese cambio tendrías que hacerlo antes del 25 de octubre después del 25 de octubre el que llegue a Desbordes al interior o el que llegue a cualquier otro en realidad va a ser absolutamente irrelevante porque significa que el gobierno es tan poco importante que da lo mismo el cambio que haga sí pero lo que dijo tu amigo Manuel Manuel como dijo tu amigo Manuel formalmente el poder lo sigue teniendo lo sigue teniendo lo sigue teniendo Piñera y Piñera sigue teniendo el gobierno o sea ahora está claro que eso no va a suceder antes del 25 de octubre por una cosa muy simple porque Piñera se juzgó por una opción y esa opción es nos parapetamos hacia el lado de los buros nos parapetamos hacia el lado de la UDI nos parapetamos por el lado del partido republicano y nos parapetamos por el lado del respeto a la constitución y lo dijo muchas veces en el discurso para poner la perspectiva del discurso que hizo ahora la cuenta pública nos ponemos del lado del respeto a la constitución y al orden imperante sí es una buena estrategia en el sentido de tratar de recuperar los votos más duros votos más duros pero el problema práctico es que una vez que ellos eligieron esa dinámica y que la van a mantener probablemente hasta el plebiscito el problema es que si tú pierdes y pierdes estrepitosamente en esa perspectiva necesariamente tienes que ponerte al otro lado y ahí desbordes te calza pero justo para poder mantener a flote o por lo menos mantenerse en la línea de flotación del gobierno mantenerlo a flote pero para poder llegar a una elección constituyente y de perdón de constituyentes más adelante entonces ahí es donde va el tema 80 20 yo me preguntaría si desborde va a querer ser ministro del interior en esas condiciones yo creo que sí yo creo que sí estaba pintado y de hecho yo le di muchas vueltas a este tema entonces por eso planteo la tesis yo creo que Mario desborde va a ser en términos prácticos el último ministro del interior de piñera a lo mejor piñera no va a valer nada como presidente pero va a ser importante tener al tipo que representó el cambio dentro de su gobierno para mantenerlo a flote o sea tú lo ves casi como una especie de figura de jarpa cuando ingresa al gobierno al gobierno militar sí sí muy equivalente a la figura de jarpa cuando entró al gobierno militar que necesitaba validarse y una forma de validarse es el tema que está sí no pero va a ser va a ser interesante así que yo dejo planteada la tesis yo creo que si esto lo ve alguna persona de las que relativamente importante yo creo que la va a tomar en hora porque porque todo el mundo está pensando en una especie de inmolación de desborde y yo creo que no yo creo que le está jugando un ajedrez de aquí a la finalización del gobierno de piñera oye ya le tengo nombre al programa ¿cuál es el nombre que le querés poner al programa? diálogos pichiruches muy bien ¿qué nombre más pichiruches? lo vamos a lo vamos a lo vamos a como sea algún momento algún momento vamos a tener que hacer el salto exactamente un proyecto que queríamos hace mucho tiempo lanzar el que tiene más posibilidad de lograr el estrellato eres tú porque tú ya apareciste hasta en la prensa nacional así que vamos al otro lado sí claro voy a aparecer entre el obituario el próximo paso en la próxima ola veremos si Marcel revive o no revive oye a todo esto a propósito de temas comunicacionales cuando hablaron de este proyecto el programa el plan del paso a paso me acordé de los New Kids on the Block vamos a colocarlo como recomendado el día de hoy claro gracias a hacer nuestra recomendación del día el día de hoy la recomendación de Marcel vea New Kids on the Block uy que vieja la referencia la cago ahí donde paso a paso yo sabes que el otro día me estaba acordando y viendo todas las cosas y me acordé de la rutina el coco le grande la vi de hecho completa de nuevo anoche un pedazo importante la del el coco le grande en el festival de viña del 2010 que está está como para volver a verla la vamos a dar como recomendado para volver a verla nuevamente para la gente oye la que están dando también vía zoom por streaming viejos de mierda del coco y quien más está era otro más era era no 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 era eh badel el coco badel y el coco exactamente así que no viejos de mierda si tiene la posibilidad eso es bueno pues si tiene la posibilidad de ver viejos de mierda aunque sea por streaming véalo que es muy bueno nosotros lo fuimos a ver hace dos años atrás más o menos si si dos años atrás y la en nuestro tiempo que no nos reíamos tanto exactamente en la vertical ya lo que yo algo más alguna cosa más oye a ver en las cortas noticias cortas eh bueno Trump que quiere cambiarle la fecha a las elecciones tiene la la cagada porque eh salió Obama haciéndole la tremenda tapa eh porque además se requiere de una aprobación por parte del parlamento la cámara representante y el Senado y te genera un problema eh muy importante porque significa cambiar de la propia constitución hacer hacerle una enmienda eh por eso establecía las fechas de ingresos de los parlamentarios y de el presidente saliente y entrante el día 20 de enero entonces una tremenda joda porque además en el caso de de Trump no tiene el control en la cámara de representantes y los republicanos lo miraron así como de lejito cuando hizo la propuesta entonces probablemente es una solicitud que está muerta no ya está muerta de hecho ya dijeron ya derechamente que no estaba muerta porque la gracia de Estados Unidos uno puede criticarlo en muchos aspectos pero una de las gracias de Estados Unidos que garantiza la la participación electoral pero a rajatabla tiene muchos sistemas de participación electoral y y es prácticamente impracticable desde el punto de vista hacer un una movida o mover las elecciones de fecha además que los gringos son tradicionalistas así que eso te iba a decir que la fecha siempre se está establecida como el primer martes del mes de noviembre porque esto tiene una data de más de un siglo era para permitir que los granjeros fueran desde el campo a la ciudad y llegaran el día martes a votar porque partían el día domingo en la noche en su carromato su diligencia todo entre medio que los robaban los bandoleros ahí en el camino pero llegaban a votar a la ciudad a los grandes núcleos urbanos exactamente no eso ya está prácticamente muerto oye yo voy a te voy a recomendar algo que salió hoy día salió dentro de la tercera que una entrevista a Ricardo Lago dice Ricardo Lago la gradualidad es la única forma de poder entendernos civilizadamente es una entrevista muy a los Ricardo Lago muy a los Ricardo yo creo que ¿sabes por qué voy a recomendar esta entrevista? porque yo sé que de repente nos ven a gente más joven y yo creo que para poder entender lo que fue el gobierno de la concertación y lo que fueron los gobiernos de la concertación hay que leer entre este visto porque es muy al estilo concertación al estilo de tratar de los grandes acuerdos de la medida de lo posible y ojalá tratemos de mantener esa dinámica hasta el fin de los tiempos amén sí sí a ver la historia es cíclica de alguna manera el rol que cumplió Ricardo Lago en su minuto tenía que ver con una situación del país distinta hoy en día estamos en medio de una crisis entonces es claro que en una crisis no vas a encontrar tantas posiciones centristas de diálogo la democracia de los acuerdos no eso es medio difícil en esta etapa yo creo que está planteándose desde los extremos pero va a llegar un momento en que vamos a tener que ponernos de acuerdo en cosas fundamentales yo espero espero que no lleguemos a una guerra civil y tengamos una situación catastrófica en los sanitarios y que nos permita ejercer nuestra elección popular pero estamos en una etapa distinta yo creo que lo que pueda plantear Ricardo Lago con todo el respeto que me merece como expresidente no tiene mucha relevancia la verdad sí no pero pero es interesante leerlo porque al final te demuestra o te da cuenta de lo que es realmente esta política de los acuerdos y esta y este tema este este dogma salido de los cielos que tiene este partido del orden que yo muchas veces he dicho que uno de sus profetas importantes es Ricardo Lago sí estoy de acuerdo pero creo que es otra la época que estamos viviendo son otros los liderazgos de hecho hay alguna falta de liderazgo totalmente y eso ha hecho también que sea mucho más complejo el poder poner orden como tú decís entre comillas en la calle por ejemplo porque no hay una cabeza reconocida sino que hay más bien una serie de elementos una serie de conceptos bueno pero el poder no está en las instituciones el poder está en otros lados el poder está diluido en la calle en las organizaciones sociales y en las dinámicas y más aún en esta época de pandemia es lo que está pasando también en el mundo estamos en presencia de una evolución de la democracia desde una democracia representativa hacia una democracia ciudadana o una democracia directa es mucho más difícil de poder controlar para aquellos que han tenido o ostentado anteriormente el poder exactamente dale con tu recomendación a ver voy a irme por una a mí que me encanta la ciencia ficción y dentro de la ciencia ficción en particular las realidades distópicas como Blade Runner la primera la segunda pero me puse a ver anoche Fahrenheit 451 de 1966 la primera se firmó claro muy buena así que la recomiendo también para aquellos que la quieran ver de cómo en el fondo todo el tema de la censura el control social se ejerce a nivel de la propiedad asociada por los mecanismos que se utilizan no estamos muy lejos de eso hoy en día incluso pensando que esto sucede hace 80 años desde el momento que la novela pero hay muchas cosas que al día de hoy se han puesto de relieve entonces los invito ahí busquenla de repente los videoclubes más especializados es posible encontrarla pero mira hay un yo me voy a colgar de tu recomendación pero le voy a dar una vuelta yo el otro día para los que tienen cable en el HBO Signature casi se llama el canal en el HBO Signature yo vi a estáis pitugo aquí tengo la señal básica no pero yo aquí tengo la tengo el pirateo del HBO no pero la versión la en el bilipendiado VTR todavía está la señal disponible o sea esos canales están en básico no están en para acá pero en el HBO Signature está la versión la nueva versión la última versión de de lo que tú acabas de decir Fahrenheit 451 que es una película del 2018 o 2019 o algo así que yo le encontré una muy buena una muy buena vuelta de tuerca porque se hace cargo de dos temas también asociados a esta dinámica que tiene que ver con el control y el poder que tiene que ver con el tema racial en este caso el protagonista es un bombero negro que es apoyado por su jefe que es un tipo blanco redneck básicamente si se invierte en las cosas podría ser y lo otro es que se hace cargo de una dinámica también del control tecnológico del control tecnológico así que no mira ahí como se muestra aquí en la casa por si hagan si yo tengo aquí a la vieja chica aquí se me acaba de poner quiere que le haga cariño mira mira a ver ven 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 ya para que terminemos esto no pero yo recomiendo esta nueva versión mira mira ahí está mira el perrito mira tu perrito mira el perrito mira perrito mira guau un guau mira ahí 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 también está sacando las cosas ya lo que yo terminemos esta cosa terminemos con la emi cuida mira te voy a dejar abajo ahí sí ya estamos entonces compadres vamos a vamos a terminar esto vean la nueva versión si tienen la opción de verla de repente la están dando altas veces y la antigua también y la antigua también yo voy a dejar el link para la antigua y para la nueva así que para que quedes ya ahí está mira ya hacete famosa con los con las cinco personas que nos ven ya chau 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 Wilson chau chau